Caspar, hablar sobre la situación climática en Esmeraldas. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por estar en los micrófonos de Radio La Calle. Muy buenos días también, muchas gracias por el espacio para poder compartir este tipo de información. Javier, ya sabemos que Esmeraldas está en una situación bastante complicada. ¿Qué es con los cambios climáticos que tiene el país? ¿Qué situaciones espera? Bueno, lo que nosotros tenemos son condiciones todavía de un mar que está cálido frente a las costas de nuestro país, y pues también el acoplamiento, digamos, del del viento como tal está facultando que todavía se puedan presentar eventos de precipitación en esta parte del del país, en la zona norte, estamos hablando de Manaví, de Esmeraldas, de alguna parte también de Santo Domingo, de los ríos, donde pueden todavía generarse los eventos de precipitación, pero lo que sí vamos a notar es el tema de la radiación, es decir, en el día vamos a tener bastante radiación, los eventos de lluvia así tan fuertes como los que se dio el fin de semana, existe una probabilidad mucho más baja de que se presenten, pero todavía sigue existiendo esa probabilidad. Lo que nosotros hemos analizado y visto de aquí es que estas provincias, si bien van a tener varios episodios, podrían tener a lo largo de estos tres meses que estamos entrando, digamos, una ya estacionalidad mucho más seca, donde varios factores, varios sistemas que facultan los eventos de precipitación se desplazan o se alejan de nuestro país en estos meses, es algo, digamos, común, por ello es que solemos nosotros llamar ya el mes de julio, el mes de agosto, especialmente, como meses ya de verano, que se lo conoce comúnmente, es porque se alejan muchos de los sistemas que facultan los eventos de precipitación. Ahora, lo que estamos viendo es que la región interandina y la región amazónica sí van a tener estos patrones de mayor medida, vamos a notar aquí mayor radiación, menor presencia de precipitaciones en estas regiones, pero la región litoral tiene el particular de que desde el mes de febrero tiene estas anomalías en la temperatura del mar, entonces esta evaporación del mar por el calentamiento mismo que tiene genera sus propias condiciones para eventos de precipitación, pero no tener un apoyo de una atmósfera tan húmeda tal vez como meses atrás, semanas atrás, sin irnos tan en el tiempo, todavía está teniendo un potencial eventos de precipitación. Hola Javier, buenos días, te saluda Edison Pérez, gracias por estar en los micrófonos de Radio La Calle, todos estos cambios climáticos, estas precipitaciones en diferentes provincias del país, pero sobre todo en la de Esmeraldas, la provincia verde, ¿es parte ya del fenómeno El Niño o todavía no puede ser considerado y catalogado como tal? Bueno, particularmente lo que pasó en Esmeraldas no tuvo un impacto directo, digamos, del fenómeno de El Niño, que si bien el fenómeno de El Niño se está desarrollando, el pronunciamiento que dio la NOA en base al fenómeno El Niño, es un fenómeno de escala global. El fenómeno El Niño a escala global, sí, empezó a desarrollarse, ya está facultado como un fenómeno del Niño, pero el impacto que tiene en nuestro país, o que podría tener más bien de manera directa, tiende a darse los últimos meses del año. Es porque el movimiento del fenómeno El Niño se demora en llegar o en arribar hacia nuestras costas. Lo que tuvimos nosotros particularmente en Esmeraldas era porque ya teníamos más bien condiciones locales, condiciones propias. Es algo parecido a lo que pasó en el mes de marzo y en el mes de abril, donde la temperatura del mar era tan alta, tan fuerte, con patrones atmosféricos, es decir, con una atmósfera muy húmeda, facultó los eventos de precipitación. Marzo y abril no teníamos fenómeno El Niño encima. Entonces, era más bien obedece a esta peculiaridad que tenemos con la temperatura superficial del mar. Pero lo que sí hay que aclarar, tal vez, es que sí estamos teniendo una incidencia todavía es ligera de este fenómeno global, que es el fenómeno del Niño, que va a sostener estas temperaturas, que se sigan manteniendo cálidas y van a generarse los eventos de precipitación. Pero el impacto directo como tal de un fenómeno del Niño en nuestro país podría darse a partir del mes de septiembre, perdón, de octubre, noviembre, y pues preliminarmente estamos manejando una probabilidad de un impacto moderado y tal vez alto, pero en mayor medida moderado. Ok. Y para nosotros tenemos... Ajá. Javier, el fenómeno del Niño implica netamente precipitaciones fuertes, es decir, lluvias, o también el fenómeno del Niño puede ser una sequía extrema. ¿Cuáles son las características del fenómeno del Niño? Son ambas. Las condiciones del fenómeno del Niño, lo que ocurre con este fenómeno, para tratar de explicarlo de una manera bastante general y bastante breve, es que el mar caliente, en general en estos meses, estamos hablando de junio, julio y agosto, por la circulación normal del viento, tiende a irse este mar caliente hacia la parte de Oceanía, hacia la parte del oriente. Entonces, esto se desplaza en sentido, digamos, oeste. Se va de las Islas Galápagos mucho más hacia el oeste. Y lo que suele pasar en estos meses es que entra la corriente fría de Humboldt. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Salirse el mar caliente hacia la parte de Australia, hacia la parte de oriente, genera precipitaciones allá, pero en cambio nosotros tenemos limitadas precipitaciones, menos precipitaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se presenta un fenómeno del Niño? Todo este mar, todo este calor que está en esta parte, tiende a ir migrando, a ir regresando otra vez hacia la parte de Sudamérica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Faculta los eventos de precipitación muy fuertes en esta zona, pero en cambio en la zona de Australia ya genera déficit de precipitaciones, pocas precipitaciones. Entonces, el fenómeno del Niño depende de dónde se presente, de dónde, hacia dónde se desplace para generar los eventos de precipitación. Si está en determinada zona como tal, toda esta característica que trae de un mar muy caliente, va a generar en esa zona bastante precipitación. Pero en la zona en la que dejó, en la que migró, en la que se desplazó, ahí en cambio va a haber menores eventos de precipitación. Por eso es que nosotros, al hablar del fenómeno del Niño, estamos hablando más bien del impacto que tiene. Un fenómeno del Niño que llega hacia nosotros, genera muchas precipitaciones. Si no tenemos un fenómeno del Niño, tenemos también condiciones locales que pueden facultar los eventos de precipitación, aunque en menor medida. Que cuando tenemos un fenómeno del Niño, que este viene a potenciar enormemente los eventos de precipitación, sin duda. Javier, y con todas estas alertas que estás mencionando y con estos episodios, ¿cuáles son las acciones que deberían haber tomado y que deberían tomar tanto los municipios como el gobierno nacional? Bueno, lo que se está trabajando conjuntamente con Secretaría de Gestión de Riesgos, con INOCAR, con DAG y varias otras instituciones que son afines a la información técnica, es pues el tratar de anticipar y mitigar los impactos que puede tener este fenómeno del Niño en nuestro país. Es decir, planes de contingencia, planes de evacuación, de tratar de hacerlos llegar a una escala mucho más pequeña, es decir, a manera de municipio, a manera de, incluso de parroquias, es lo que se quiere llegar, para poder dar primero a conocer el riesgo que se tiene en estas zonas del litoral que son más susceptibles a los eventos, al impacto más bien que va a tener el evento del Niño por potenciar mucho los eventos de precipitación, es lo que ya se está trabajando, es lo que se está haciendo. Se ha desarrollado el índice ecuatorial del fenómeno del Niño conjuntamente con todas las entidades que formamos el ERFEN, en el cual pues es la primera vez que se está monitoreando en base a varias, primero a varios parámetros técnicos y segundo a varias instituciones de manera regular, cada 15 días se hacen estas reuniones en el cual se va viendo la evolución. Por ello es que ayer en el comunicado del ERFEN se trató de aclarar que el fenómeno del Niño sí, está declarado, está desarrollándose de manera global, de manera general, pero el impacto que puede tener en nuestro país de manera directa va a enfocarse un poco más hacia los últimos meses del año, estamos hablando de octubre, noviembre, tal vez los meses donde ya podemos evidenciar un impacto más directo. Esto no quiere decir que los meses que estamos por pasar, meses de junio, julio y agosto, no tengamos todavía condiciones que puedan facultar los eventos de precipitación en el litoral, ya que condiciones locales de temperatura del mar alto, condiciones de del norte del país que están también facultando la humedad en estas zonas, en Esmeraldas, en Manaví, en Santo Domingo, todavía pueden presentarse eventos de precipitación, no con la misma magnitud ni con la misma frecuencia de cómo se presentó en la parte de 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 marzo y abril de este año, pero sí tiene todavía condiciones y no descartamos que puedan haber eventos puntuales de alta intensidad, pero como estamos hablando son puntuales, la diferencia cuando venga un fenómeno del niño es que estos pueden ser resaltados en gran parte de la región litoral y pueden pasar también a varias provincias del callejón interandino, entonces esta manera de trabajar en conjunto con la información que nosotros generamos de probabilidades donde puede generarse precipitación, con la información que ellos tienen de que se va a generar en esta zona y esta zona tenemos 10 quebradas, tenemos dos ríos, tenemos asentamientos irregulares, tenemos tres escuelas, tenemos viviendas con poca estructura, entonces toda esta interpolación de información, toda esta suma de factores va a facultar escenarios mucho más vulnerables al impacto que otros y de allí es que se están elaborando mapas. Preliminarmente se tiene establecido algunas zonas de las provincias del centro sur que serían posiblemente las más afectadas por los eventos de precipitación del niño, pero para tener un escenario más claro y también para poder determinar con mayor certidumbre cuál sería el impacto que puede tener el fenómeno del niño, necesitamos seguir monitoreando y ver cómo avanza todo el fenómeno del niño, cómo va arribando y con qué condiciones propias de nuestro país se encuentra para poder ver en qué zonas va a facultar en determinado tiempo. ¿Cuáles serían estas condiciones que acabas de mencionar para determinar a las zonas que específicamente va a afectar? Ya, primero sería que el mar que tenemos frente a nuestras costas siga caliente, siga teniendo esta característica y que a eso se sume mar mucho más caliente que llega desde la parte de Australia, llega desde la parte de la zona centro del Pacífico y a esto que se sumen otros sistemas que llegan en la época lluviosa. Nosotros vamos a notar cómo ahora en la parte del callejón interandino en especial y en la parte de la región amazónica van a existir menos eventos de precipitación. Es porque varios sistemas que facultan la lluvia se alejan de nuestro país en estos meses. Es algo normal, es algo climatológico que generalmente se presenta todos los años. Entonces, si todo este fenómeno del niño viene a arribar en estas fechas donde ya vienen otra vez, se acercan y están encima de nuestro país varios sistemas que facultan las lluvias en la atmósfera y se sume un océano muy caliente, allí podríamos ya determinar dónde está irrumpiendo más el viento, dónde está la masa más húmeda y a eso se suma el mar y ahí podríamos ya determinar cuál sería el impacto, al menos de la región litoral, que va a ser la que va a sufrir los estragos mucho más fuertes de este potencial evento. Javier, el fenómeno del niño lo vivimos ya años atrás, décadas atrás. ¿Tendrá las mismas características? ¿Será más fuerte los gobiernos locales del gobierno nacional aprendió la lección? ¿Hay planes de contingencia alrededor de esto o este fenómeno del niño posiblemente será atípico? Bueno, como tal, todos los fenómenos del niño son diferentes, tienen y justamente es por ello, ¿no? Porque a ello tienen que sumarse a la característica del fenómeno del niño muchos otros factores de la atmósfera propiamente para poder determinar el impacto que pueda tener. Pueden ser resaltados por varios otros factores o puede ser suprimido por otros factores, hablando de manera pues muy general. Lo que nosotros sí hemos visto es cierta similitud con eventos que se dieron entre el 97 y el 98. Puede ser algo similar. Esto no es una 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 digamos una declaración, no es una un pronóstico de que va a pasar como pasó en el 97 y el 98. Solo estamos mencionando que hay similitudes de desarrollo que están familiares a lo que pasó en esas fechas. El impacto va a depender mucho de cómo se genere. Preliminalmente estamos manejando un impacto moderado y tal vez fuerte, pero para tener una 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 certeza pues mucho más grande necesitamos seguir monitoreando. Tal vez a finales del mes de agosto, en el mes de septiembre ya tenemos un panorama mucho más claro de cómo va a llegar a impactar. Hasta mientras están desarrollando algunas acciones preventivas, justamente primero tratar de dar a conocer el riesgo que tienen las poblaciones al vivir en 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 zonas que son susceptibles a desbordamientos de río, a deslizamientos, al tema también de inundaciones propias de ciudad, inundaciones urbanas que se dan por el tema de alcantarillado, de sumideros. Entonces, tal vez la diferencia que tenemos de este potencial fenómeno niño con niños atrás, primero es el desarrollo tecnológico, el avance tecnológico ha sido, es mucho más grande, tenemos más acceso a información, tenemos mayor cantidad de insumos para poder generar una información más precisa de cómo pueden darse un fenómeno niño, tal vez no la idónea, pero sí más precisa en comparación a años atrás, y también tenemos el tema de lecciones aprendidas. Entonces, sí se ha trabajado, hemos visto también nosotros esta iniciativa que ha tenido varios técnicos de Secretaría de Gestión de Ríos en especial, en dar a conocer el riesgo, en mitigar el impacto, en prevenir pérdidas de varios tipos, de varias índoles, que pueden darse por un fenómeno del niño. Se está tratando de llegar a dar esta información y a generar acciones en propio territorio desde unas maneras municipales, y también tratar de enfocar eso también a parroquias rurales, por eso es que nos han mencionado que pueden generarse algunos comités que sean propios de las comunidades, porque en el caso de darse un fenómeno del niño de alto impacto, en caso de darse con una intensidad mucho más fuerte de la que preliminarmente se está manejando, van a ser muchas zonas, y siendo francos y sinceros, tal vez no estamos todavía en la capacidad como país de atender tantas emergencias como podrían generarse. Entonces, tratar de que también las personas conozcan y puedan empoderarse de la manera en la que pueden reaccionar ante un determinado evento también pues va a ayudar mucho a lo que va a generar ya las propias instituciones que son de emergencias o de gestión de riesgos. Javier, ya vimos cuál debería ser el papel del gobierno y también que deberían haber tenido un plan de contingencia. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que puedes dar a la ciudadanía ante este fenómeno? Primero, siempre recomendamos que se guíen en las fuentes oficiales, en los pronunciamientos oficiales que hacemos las distintas instituciones que formamos el comité del ERFEN para generar esta información referente al fenómeno del niño. También recordarles pues que existen algunos planes que ya ha generado gestión de riesgos que los tienen en sus páginas web, en sus redes sociales, también las tienen allí y que lo que están haciendo, o lo que van a hacer los próximos meses, las próximas semanas, es llegar esta información tal vez a gente que no tiene acceso a la tecnología, a internet, a estas redes sociales, a dar también a conocer, pero las tienen allí. Las personas que viven en la parte litoral, las personas en especial que ya tienen mucho tiempo viviendo allí, han pasado ya otros eventos del niño y saben cómo se se puede presentar esto, pues hacer esto, ¿no? También recomendamos a las personas que viven en estas zonas susceptibles, tratar de conocer el riesgo, dónde yo vivo, qué se da, si con lluvias atrás ya se han generado complicaciones, pues yo tengo que empoderarme también de eso, de saber el riesgo en el que estoy, guiarme también por las las instrucciones que pueden dar a distintas autoridades, también a nivel municipal, y pues también tener en cuenta que si se llega a dar un fenómeno del niño de un impacto pues mucho más fuerte, mucho más severo, tendríamos que planificar algunas rutas de evacuación y también dar esta salida, dar esta apertura a las recomendaciones que me den las otras instituciones en el caso de yo requerir una evacuación. Javier, una pregunta adicional antes de terminar esta entrevista, ¿el efecto invernadero tiene algo que ver con el fenómeno del niño o son dos fenómenos totalmente aislados? Bueno, sí, bueno, el fenómeno del niño como tal sí se presente, es regular que se presente, lo que hace, digamos, los gases de efecto invernadero es este cambio, esta variabilidad climática en un tiempo mucho más corto de lo que veíamos atrás, es decir, todo este calentamiento provoca que la temperatura en el planeta ha subido y por ende, pues al tener mayor temperatura en el mar vamos a tener mayor evaporación y con mayor evaporación vamos a tener mayor contenido de humedad, mayor, pues condiciones que podrían generar también eventos de precipitación. Por eso es que en los últimos tiempos y hablamos tal vez de los últimos siete o ocho años, hemos visto cómo ha cambiado mucho la dinámica que teníamos en nuestro país con la estacionalidad seca y la estacionalidad lluviosa. Si recordamos hace unos diez o quince años atrás, era muy común ya junio, julio, agosto, hablar ya de verano porque eran condiciones muy secas, sentíamos el calor, sentíamos el viento también y mucho la radiación como se daba. Hemos visto años atrás que aparte de estar en estacionalidad seca, se presentaban anomalías porque seguía habiendo el tema del de mucho ingreso de humedad y todo esto tiene que ver justamente por el calentamiento, empieza a darse un calentamiento desigual en la atmósfera y pues por tratar de regular naturalmente el planeta, el viento tiende a desplazarse, a moverse, entonces esto provoca que hayan eventos de precipitación tal vez donde no lo sabían en determinadas fechas, no era como un veloz y viceversa, ¿no? Donde si había eventos de precipitación no haya, entonces sí tiene algo que ver el tema de la variabilidad, pero si lo sumamos directamente al patrón del fenómeno del niño, el fenómeno del niño ya se presentaba desde siempre se ha presentado este patrón, pero la variabilidad climática lo que hace es tal vez intensificar un poco más las zonas donde se pueda generar o a su vez también limitar en otras zonas. Ok, Javier, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Radio La Calle, estaremos pendiente de la información que emitan y también informando a la ciudadanía sobre todos estos acontecimientos. Mucho gusto también de poder compartir con todos ustedes esta información y espero que tengan un buen día. Gracias. Siete de la mañana con cincuenta y seis.